Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En este video les enseñaré a realizar una hombrera, que la puedes utilizar como accesorio en tus outfits. Ya la utilicé en el outfit de Everglow en Adiós. Si quieres ver el video, te dejaré el link aquí abajo. ¡Comencemos! Los materiales que vamos a necesitar son Cartón, puedes usar la tapa de un cuaderno o carpeta que ya no utilices. Tijeras Regla Una madera o rollo de cola de rata, la más delgada que encuentres y del color que tú prefieras. El molde Te dejaré tres modelos de hombreras en la cajita de descripción para que los descargue. Imprime y recorta el que más te guste. Para decorar, greca Yo utilizaré dos diseños, uno grueso y uno delgado, pero puedes decorar con el material que tú desees. Pistola de silicona y dos barritas. Un pedazo de tela del color que tú quieras. Comenzamos. Quema los bordes de la tela para que no se deshile. Pegamos con silicona la base de la hombrera a la pieza más grande de la tela. Y hacemos pequeños cortes en las curvas. No es necesario hacer cortes en las partes rectas. Esto para que cuando lo forremos quede bien planito. Y te tiene que quedar así. Comenzamos a pegar de esta forma la tela al cartón. Continuamos pegando la pieza más pequeña al cartón para que así lo tengamos todo forrado y así obtenemos nuestra base. Recorta la cola de rata en tiritas de 15 centímetros aproximadamente y quema las puntas para que no se deshile. Lo acomodé de esta forma para que veas cómo debes pegar las tiritas. Colocamos una por una en todo el borde. Yo colocaré la greca más gruesa de esta forma. Y la greca más delgada la colocaré alrededor. Puedes hacerlo diferente. Esta es solo una idea. Y listo. Ya tenemos nuestra hombrera. Lo que debes hacer es coserle o pegarle en el saco. Si te gustó el video, regálanos un like. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más videos. Comparte con tus amigos. Y si tienes alguna sugerencia o idea, comenta. Si realizas algún outfit o manualidad que te enseño, no olvides mandarme tu fotito para que lo pueda publicar en mis próximos videos. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Hasta pronto. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! Gracias.